De eso que el puré tiene tropezones. Que yo le digo, cariño, ¿por qué no pasas el puré por el chino? Pero como la gente ahora no tiene esos conceptos de cocina que tenemos todos, pues entonces hoy me vuelve a poner el puré con tropezones. Y le digo, pero no has pasado el puré por el chino. Y dice, sí, les ha encantado, a él y a su mujer.